Una persona, ellos son canadores y que los carros colectivos. Estamos en el distrito de Surco porque esta mañana los transeúntes han tenido que trepar esta reja que se encontraba cerrada con candado para poder pasar hacia la Panamericana Sur. Hemos podido conversar con algunos de los vecinos y nos comentaron que instalaron esta reja la municipalidad junto con la junta vecinal con el objetivo de disminuir los actos delictivos. Sin embargo, esta mañana amaneció cerrada con candado, dificultando así el acceso para las personas. Vamos a escuchar las declaraciones de los vecinos que han estado presentes en ese lugar. Lo que pasa es que nosotros estamos siendo molestados, digámosle así, por los colectiveros. Esto ya no viene de ahora. Desde que se puso el paradero informal acá de los carros para el sur, ellos vienen y invaden nuestra propiedad privada. Nosotros somos vecinos que pagamos nuestros impuestos. Tenemos al día, pagamos nuestros arbitros, todo. Tenemos nuestros hijos, nosotros mismos velamos por nuestra propia seguridad. ¿Por qué? Porque esto ya se ha hecho como una tierra de nadie. A partir de las 6 de la tarde y 5 de la mañana empiezan a gritar acá, a llamar para jalar pasajeros para que se vayan al sur. Se meten acá en la zona, inclusive hasta la cochera llegan a formar las filas, como si nada, a ellos no les importa nada. Acá igualito, de este lado también, puros autos acá. Esos que se van a Chincha, Cañete, Mala, toditos se meten acá, aquí y allá. Pero a día en la mañana los sorprenden cerrando esa puerta. ¿Quién cierra esa reja? Esto lo cierran los mismos directivos de acá de la zona. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de todo eso. Estamos cansados de que ellos invadan nuestra propiedad para hacerlo de paradero público. Esto no es un paradero público, señorita. Esta es una zona donde la gente quiere vivir tranquila, es una zona residencial. Nosotros mismos, los vecinos, tenemos que hacer gestiones para poner rejas, para poner tranqueras, para poner... Pero igual, ellos se apoderan de nuestra propiedad. Los cierran, los golpean, los rompen, se meten. Entonces, ¿dónde estamos viviendo? El cierre de esa reja ha sido en coordinación con los vecinos de aquí, debido al tema de los colectiveros, que se están apoderando prácticamente la vida. Exacto, así es. Inclusive, los mismos vecinos acá ponemos rejas, ponemos vigilantes particulares, porque ya no se puede. Hay mucha inseguridad acá. Hay mucha inseguridad. Inclusive, a mi hija la atacaron con arma, una menor de 15 años, para robarle el celular. Ella estaba con sus tres compañeritos en el parque acá. Viene un fulano, se mete por la moto lineal, invaden. Eso ha sido en el mes de septiembre. Pero siempre hay, siempre, a diario roban acá. Nuestros hijos que vienen de estudiar, con la mochila, vienen, se meten, pasan por aquí, como si nada. Y muchas veces hasta las cámaras ni funcionan. Ahí hay una cámara. ¿Cuáles son los motivos que ustedes han decidido colocar esa reja? Hemos decidido protegernos a través de las rejas. ¿Por qué? Porque ya no hay control acá, señorita. Y a esto parece tierra de nadie ya. Y a esto parece tierra de nadie ya.